¡Bienvenido a Uno Kennel! En este episodio os presentamos al American Bully más grande del mundo, Hulk. Ganó el récord Guinness por ser el perro más grande del mundo de su raza. Pesa más de 80 kilos y es de carácter tranquilo. El American Bully es una de las razas más imponentes del mundo y él es XL, el más grande de sus tipos. Son perros muy fuertes, atléticos, con una mandíbula muy potente, cola pequeña y una gran cabeza que a veces resulta intimidante. Aún así, esta raza tiene un carácter dócil, es muy fiel y familiar. El comportamiento con otros animales es muy bueno. En el juego, sabe perfectamente hasta dónde puede llegar para no herir a otros perros más pequeños con quien les encanta sociabilizar y jugar. Hoy, en Uno Kennel queremos hablaros de este inmenso perro y sus dueños, Marlon y Lisa, han dedicado parte de su vida a criar canes de esta raza. Ellos mismos afirman que Hulk es un perro muy bueno, pero que gracias a sus grandes ladridos y su imponente aspecto, consigue brindar seguridad a toda la familia. Todo aquel que mire a Hulk queda impresionado por su gran peso y su gran tamaño. Sin embargo, el tamaño de este perro no le impide disfrutar de su vida junto a su familia. Sus impresionantes fotos y videos han provocado que más de un millón de personas sigan su día a día en su cuenta de Instagram a T.I.M. underscore The Hulk. Aquí no solo podréis ver a este ejemplar, sino a otros miembros de su increíble familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video